Hay que juntarnos más. ¿Pero dónde está el letrero que dice Julio? No, pues te caigo. Hola, bueno, pues yo soy Carlos Pulido. El Bobby, como todos mis amigos me dicen. Decidí estudiar producción musical. Entonces, y Marile y yo coincidimos justamente en la escuela. Ella también estaba estudiando producción musical. Ella ya tenía el proyecto, lo de Boca Carnosa. Yo me incorporé. Bobby lo quiero muchísimo. Es un mejor amigo. Bienvenidos a mi vida, mis sueños y todo lo que siento. Esto del alma, esto es verdadero. Desde el momento ya no hay vuelta atrás. Va adelante trabajando para el fin llegar. Alguien me escuche, lo cante, lo baile, lo moche. Que de mi canto y de este ritmo se enamore. Acompáñame por el camino de los sueños. Realmente a tu vida deja entrar. Ven, me conoce, me soy Marile. Te quiero cantar. Te quiero bailar. Hablamos de Boca Carnosa. ¿Qué es Boca Carnosa? Bueno, después de Cinco Sentidos. Mis amiguitas, ya. O sea, unas se estudiaron otra cosa. Nadie se dedicó a la música más que, bueno, tres de nosotras. Esas tres que nos venimos a México, nos pusimos a estudiar y todo. Formamos un grupo que se llamó Boca Carnosa, con la baterista y la guitarrista de Cinco Sentidos. Y puros hombres, ¿no? Como cuatro hombres. Emilio, Roberto, Jonathan y Paco, que los amo y los adoro. Me llamo Jonathan Sánchez Jax. Fui invitado a hacer una especie como de casting para poder pertenecer a la agrupación. Mi nombre es Paco. En el proyecto de Marile del grupo Boca Carnosa, yo era el bajista. Robert, toco acordeón y teclados. Pero Mari la conocimos estudiando prácticamente. Ellas llegaron a México a estudiar. Ellas vienen de Sinaloa. Es que yo viví con Marile de mucho tiempo. Aquí con Cinco Sentidos y con ya el grupo Boca Carnosa. ¿Cuándo viste todo lo de Boca Carnosa? Todo, pues yo estaba ahí junto en el grupo, también me meto al grupo. Y después me sacaron, le dije, ay, yo no quiero. ¿Por qué? Ay, porque todo comenzó como un juego, pues. Y dije, ay, pues sí, ay, la chingada. Pero después dije, ay, no, ya cuando vi la cosa muy en serio, dije, ay, no, yo ya no. Yo me voy de metiche ahora. Un poco infantil, que sí quería, era una ilusión que tenía de muchos años. ¿Y qué hacías con el grupo? Pues, ¿qué te puede hacerme tonto ahí? ¿Por qué te cuesta en el grupo? No, porque, ¿sabes, eran puras mujeres? Es que son puras, porque estábamos un amigo y yo los primeros. Después, a lo tonto, el pandero nomás tocaba yo. Fue lo mejor, fue lo mejor. Sé que tú te fuiste, todo en mí cambió, mi alma sin ti, así así quedó. Quisiera poder verte y poderte contar, decirte que te amo y lograr escapar. Contigo mi vida se fue, contigo mía de la hora para poder encontrar. Una buena idea, una buena idea de lo que estás haciendo. Y a veces, por lo regular, siempre uno, a veces, estás, todos los ensayamos y estás cantando normal. Pero no es lo mismo estar cantando y estar bailando, porque la agitación es diferente. Qué bonita, la que anduve pretendiendo, la seguido por ti o meses, la pena me traje el beso. Me sentí halagado. Para mí fue un honor que José Luis se haya interesado en nosotros. La sorpresa fue de que a José Luis también le llamó mucho la atención. Es una impresión muy fuerte, porque es una leyenda viviente. ¡Bravo! Dice a Monserrat que te está haciendo mucho daño al espejo, que te crees mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!